Entre el amor y el desamor Se me ocurre un entre los dos Faltaba vida, tal vez un olor Faltabas tú, faltaba yo Y me metiste a vivir Al día de mi que te comía Esta infancia es un lugar Solo mi mente no es mi vida Un hombre secreto, un solo de ilusión Un grito de mi corazón Un avance inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando vengas de alto en ti Como se muestra para ti El duerme ya Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un solo de ilusión Un grito de mi corazón Un avance inexistente Un hombre secreto de mi mente Una forma de vivir Cuando vengas de alto en ti Como se puede amar Un hombre secreto, un solo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un amor secreto, un hombre secreto Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando vengas de alto en ti Como se puede amar Un abbiamo un hombre secreto, un solo de ilusión Un chemotherapy Un pulses